...tengan ustedes muy pero muy buenas noches, hoy tenemos un clima más agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube, igual que ustedes allí en sus casas acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha Pumas de la UNAM contra Atlas Salvio todavía no entiendo cómo se equivocaron así un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera que bien se escapó no, ese pase nos lleva a peligro una tibieza imperdonable cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión hizo todo lo contrario lo corta en seco y se queda con el balón, bien plantado qué bien habían armado el contragolpe pero qué bien lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable pasó muy bien gran salvada del arquero increíble cómo llegó a sacarla eso era un gol cantado muy buen control le pegó al arco bien el arquero, es fenomenal impresionante lo del arquero enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado es su segundo tiro de esquina del partido el rival no ha tenido ninguno aún Salvio, reviente y la saca del área ahí va, puede tirar el árbitro para la jugada y cobra posición adelantada cuidado, esta puede ser muy buena tremendo avance linda pelu atención que ya le pegó el juez invalida la jugada distancia de línea posición fuera de juego gran paso a través de la defensa linda corrida con el balón a ver qué hace ahora se agregará un minuto al tiempo reglamentario ojo que la defensa está mal parada mira el reloj que marca que marca que se ha terminado esta primera parte nos vamos nos vamos al descanso los primeros 45 minutos terminan sin goles pero el partido estuvo lejos de aburrir hubo situaciones y mucho peligro esperamos lo mismo para la segunda parte ¿qué opinión te merece esta primera parte? Diego Latorre gran trabajo del equipo sobre todo los defensores y los volantes anularon el circuito de juego del rival es más creo que el arquero ni la tocó nos vamos al entretiempo sin goles quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? empieza el segundo tiempo Atlas estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo tuvo la pelota tuvo posibilidades claras de gol y jugó mejor que su rival pero todavía no pudo romper el empate y si no lo consigue rápido la presión va a empezar a jugar un papel importante ahora si mantiene su nivel de juego y afina la puntería el partido es suyo lucha por no perderla o las defensas son muy buenas o los ataques son muy pero muy pobres seguimos 0 a 0 abre la defensa con un pase ahí va el disparo es un pase que rompe la defensa fue buena la corrida para buscar esa pelota perfectamente habilitado fue de 71.898 saca el pelotazo para los delanteros que buena pelota le pusieron vio el desmarque atención lindo pase preciso no tiene suerte con ese pase en profundidad se quedó Porto con ese pase fue buena la concepción de la jugada pero falló en la entrega esta puede ser la agarró genial y aquí está el arquero se la entregó gol 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 enorme definición viva el fútbol increíble qué momento para hacer el gol me parece que esta historia está sentenciada el arquero reaccionó bien en el primer disparo pero terminó dejando la servida la defensa marcó mal y el arquero dio un rebote inoportuno una cadena de errores que termina costándole caro la echero el guión con Paredes el Sol la quitara que termina con capítulo lo que inenta con la alcantar con la pequeña con el otro el árduo y el Atlas se pone en ventaja 1 a 0 amigos Es un premio a la perseverancia Pero no confiarse Resta mucho por jugar Solo un grito de gol Hemos tenido en el partido Esto continúa 1 a 0 Es un ejemplo perfecto De lo que no hay que hacer En un contragolpe La indecisión y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara, clara posibilidad de gol Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Fue dura la entrada Se gana la amarilla Podría entender que hiciera algo así Si su equipo estuviera perdiendo Pero no cuando está tratando de cerrar un partido A minutos del final Qué pecado Por favor Número 27 Entrará al campo Número 32 ¡Salvio! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Inolvidable! ¡Viva el fútbol más que nunca! ¡Un gol inolvidable! Verdaderamente increíble Increíble tramo del encuentro Todo igualado en cuestión de minutos El rival debió haber apretado más Después de haberse puesto en ventaja Era el momento para sentenciar No supo hacerlo Y eso envalentonó a un equipo Que desplegó su mejor versión Para llegar al empate ¡Qué calidad tiene los pies! Impresionante esta pegada ¡Qué calidad! Por favor Para entrarle a la pelota Sabía En el momento en que la acomodó A dónde iba a ponerla Impresionante Sigue el partido El marcador igualado Es algo que le suele pasar A muchos equipos Hacen el gol y se relajan Es cuando más concentrado Tenés que estar Intenta un pase vacío ¡Qué impacto! ¡Qué gran oportunidad tuvieron Con ese muy buen pase! Siempre está el temor De vencer a la defensa De esa forma Esperemos que esto Los haya despertado Número 12 Número 13 Entran Número 22 Número 22 Es momento De ser más verticales Así nos sirve ¡Salvio! Se van a jugar 6 minutos de compensación Es una falta clarita ¡Upa! Amarela y expulsión Es la segunda Claro, sí señor Expulsado Correcto el juez Atlas Se queda con 10 hombres Luego de esa expulsión Envío profundo Envío profundo a la carrera Dispare arco Excelente pase Y el disparo fue bueno Se lamenta Y razones no le faltan La jugada era sencilla Pero letal Desmarque Pase a la carrera Y definición Solo falló lo último ¡Gracias! 5, 4, 3, 2, 1 Señoras, señores El árbitro marca El final del partido El reloj marca Que se ha terminado Esta historia Y termina empatado El partido Amigos del fútbol A pesar de la igualdad En el marcador Ha sido un encuentro Apasionante Y Dieguito ¿Qué me contás del partido? Pudieron sacar Demasiadas diferencias Con el rival Por falencias propias Y por mérito ajeno Un empate que deja Sabor a poco Vivimos una jornada Inolvidable Nos vamos a descansar Completamente satisfechos Gracias de parte De Rodolfo de Paoli Y de Diego La Torre Tengan ustedes Muy buenas noches